Pero vamos a recordarles una historia, un caso que ocurrió hace prácticamente dos años en Córdoba. Un hecho que fue realmente conmocionante, ¿no? Una pareja de amantes y la mujer que lo mutila, mutila parte de sus genitales. Y desde ese momento ella está detenida. Es un caso que en realidad fue ciertamente conmovedor. Allí está la mujer que poco tiempo antes de este episodio, cada uno de ellos tenía sus propias parejas, ¿no? Y, digo, poco antes esta mujer se recibió de arquitecta. Y así estamos viendo parte del comienzo del juicio. Un juicio que en realidad, si a esta mujer, por las lesiones gravísimas de las cuales se la está acusando, de la mutilación, puede corresponderle hasta 15 años de cárcel. Bueno, vamos a hablar con los abogados de esta mujer, con Iván Sibori, Lucas Olmos, que tienen la amabilidad de atendernos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, la verdad que una de las cuestiones que durante todo este tiempo se ventiló y que más comprometen a la clienta de ustedes tiene que ver con una agenda de anotaciones que se le encontró a ella. Y que aparentemente en esa agenda de anotaciones había una especie de premeditación. Ella ya sabía lo que haría con su amante en las horas siguientes. ¿Qué pasa con eso? ¿Y cuánto peso tiene a la hora del juicio que acaba de comenzar? Bueno, ante todo, paradójicamente, eso hoy juega a su favor, porque la fiscal tiene intenciones de agravar la carátula y llevarlo a un homicidio en grado de tentativa. Y fue justamente toda esa prueba documental que se secuestró la que demuestra que la intención de ella fue en ningún modo una intención homicida, sino que hizo lo que quiso, que fue lesionarlo en los genitales. Entonces, lesionarlo, dice usted, y no es casual que use esa palabra, porque en realidad la defensa de ustedes se basa en hablar de lesiones y no de mutilación. ¿Cómo, de acuerdo, tengo entendido, alguno de los peritajes aparentemente estaría comprobado que sucedió? ¿Qué pasa con eso? Ella está, a ver, recuérdenos el tema, doctor, ella está detenida desde noviembre del año 2017 y está efectivamente detenida o está gozando de algún régimen de detención domiciliaria? No, efectivamente, ella está detenida desde el momento que cometió el hecho hasta, bueno, hasta el comienzo del juicio. En su momento, me acuerdo que causó una enorme conmoción esto, pero recuérdenos que es importante también saberlo. ¿Cuál es la explicación que le da Brenda a esto que sucedió? Esa, en todo momento, en toda visita que se hizo de ella en el penal de Bower, nos manifestó que fue a raíz de una cosificación que ella estaba sufriendo por parte de la víctima. En ese sentido, es lo que ella aduce a los fines de hacer justamente este hecho. Una cosificación, pero, digo, ¿puede ser más específico? Ella se sintió agredida, digo, agredida seguramente, digo, pero ¿de qué manera? Digo, porque a veces pensar en que actuó de alguna forma en defensa propia, tiene que haber del otro lado algún hecho contundente o tan violento que pueda justificarlo. Concretamente, ella, con él, tenían filmaciones y videos en la intimidad y a ella lo que le produjo esto de sentirse una cosa, de sentirse cosificada, como dijo el doctor Cironi, o de sentirse un trofeo, fue justamente que a esos videos que tenían ellos dos, se lo pasara a otros amigos. Eso ha quedado acreditado en la causa y eso fue lo que en su momento a ella justamente sentirse como un objeto, sentirse como un trofeo, donde él exhibía esas filmaciones tomadas en la intimidad a sus amigos, es lo que le fue produciendo ese estado, que no obstante haber sido un hecho premeditado, encuentra, no digo justificación, pero al menos explicación en esa situación que ella vivenció durante casi un año. Bueno, cuéntenos en realidad las partes, para que tengamos claro, ustedes qué es lo que pretenden, imagino que pretenden la absolución, pero cuál es la pena que podría caberle en caso de que se le encontrara responsable. Bueno, la pena, si son lesiones gravísimas, el Código Penal establece que es un mínimo de 3 y un máximo de 15 años. Y si fueron lesiones graves, que no han dejado secuelas, sería de 3 a 10. Lo que se modifica es el máximo de la escala, no el mínimo. El mínimo sigue siendo 3 años, por eso nosotros desde el inicio pensamos que ella podría haber esperado este juicio en libertad perfectamente, porque al no tener antecedentes, es dable pensar que por más agravamiento que tenga, el mínimo sigue siendo 3 años. ¿Cómo está Brenda, y digo, anímicamente, o más allá de este comienzo del juicio, cómo han notado, cómo ha evolucionado anímicamente desde aquel momento hasta ahora, hasta el comienzo del juicio? Bueno, digo, fundamentalmente, si mostró algún arrepentimiento, si mostró consternada por lo que pasó. No, 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 absolutamente, ella se mostró consternada con todo lo sucedido, y desde su detención hasta hoy, justamente, ella se ha deteriorado anímicamente, porque nunca ha estado detenida en otra oportunidad, entonces eso es lo que a ella la ha llevado a estar muy mal anímicamente, hasta ha llorado cada vez que la han traído a tribunales, en ese sentido, ella está muy afectada por esto que ha pasado, y como usted dice, está también consternada por esto, ¿no? ¿Cuánto va a durar el juicio? Y alrededor de, todo depende también si la señora fiscal va a hacer algún tipo de pedido de cambio de clarificación legal o no, pero puede durar más o menos 15, 20 días.